Buen día para toda la audiencia de la Caja de Pandora. Hoy el micro va a tener otro tinte, porque tenemos una entrevistada, la señora Natalia Ruiz, Tati, que nos va a contar quién es, qué hace y su vinculación con qué. Buen día, Tati, ¿cómo estás? Hola, mi amor, ¿cómo andas, compañera? Aquí estamos, ¿todo bien? Un saludo a la gran audiencia de Mordisquito, la Caja de Pandora, excelente programa. Gracias por una vez más convocarme, soy amiga de la familia Mordisquito, así que, bueno, acá estamos. Bueno, me gustaría que hagas una breve descripción de vos misma, sin pudores, sin pudores porque sé que sos muy modesta, pero haces muchísimas cosas y realmente sos una persona que ayuda a sostener la vida. Sí, gracias, gracias por las palabras que acabas de escribir. Y Tati, Tati nace el 4 de diciembre de 1981 en la ciudad de Córdoba, unos papás jovencitos, y empieza mi historia hace unos años siendo víctima de violencia de género y otras violencias. Tati es una mujer caprichosa, empoderada, ¿cómo te puedo decir? ¿Entrovertida? Pero hay algo que Tati tiene que a veces gusta y no, que Tati te va a decir de frente lo que piensa, lo que no, lo que le parece que está correcto y lo que no. Y Tati es, aparte de todo eso, muy sensible ante situaciones, pero me siento mucho en el lugar de situaciones vulnerables porque estuve allá abajo, porque sé lo que es el dolor. Lo viví en primera persona como mujer, como joven, de joven, como mamá, al haberme sacado los niños, fue la primera violencia, no me dejaron ser mamá, y después, entre otras cosas que me pasaron en la calle. Y hoy en día, trabajo y asisto a mujeres, niños y jóvenes, rescato mucho, mucho niño, que están pasando diferentes vulnerabilidades. Por eso tenemos un comedor comunitario que se llama Comedor y Merendero Pimpollo Asociación Simple. Pimpollo nace de diferentes necesidades y vulneración. Y a la vez, hemos visto algunas de las necesidades que tienen las mujeres en el momento de empoderarse y salir de una situación, hemos creado la Cooperativa de Trabajo Bienestar Limitada, que hoy en día tiene siete asociados, una comisión, y jóvenes que hemos rescatado del consumo problemático trabajando como servidores urbanos. Bueno, bueno, Tati, excelente descripción que se ajusta a lo que sos realmente, y creo que te has quedado un poquito corta. Bueno, una de las preguntas que yo te iba a hacer era cómo y cuándo empezaste, que ya lo has dicho, y tu vinculación con género, que ha sido haberlo sufrido la violencia en primera persona. ¿Cuándo empezaste a ayudar a mujeres que tenían problemas de violencia de género? Considerando que las violencias son no solamente el golpe, sino que hay violencias de todo tipo, violencia económica, violencia social, menosprecio, bueno, conocemos y bastante bien todo lo que es. Bueno, este servicio y ayuda y empático a género empezó cuando ni siquiera se hablaba del tema, ni siquiera teníamos leyes que nos protegieran a nosotras, las mujeres víctimas, mujeres y hombres, porque hoy en día se ve mucho en el género masculino, y que es prácticamente, es como que no se veía antes, pero yo sí estoy teniendo muchos masculinos que sufren género. Esto empezó en el año 2003, cuando fui mamá, muy jovencita, de mi segundo hijo. Ahí empieza todo un tema de que hoy dirían la toxicidad del hombre, en la cual yo vengo de una vulnerabilidad de cariño y amor de mi mamá, y muchas cosas que me pasaron en la vida, entonces yo lo veía como que era normal, y no, no era normal, me estaba enfermando. Llego a una terapia intensiva, después de cuatro hijos, a una terapia intensiva, con mi último hijo, bebé Tiago, que está en el cielo, muy mal, muy mal, embarazada de ocho meses, después de eso, al año y medio, en el año 2012, mi hijo fallece, al año de ocho meses, y ahí empiezo como la situación de tener mi hijo en el hospital, de ver cosas, y mujeres, que en el hospital, la pasaban mal. por ejemplo, sus papás, a ver a sus hijitos, no iban a ver a sus hijitos, iban a ver a ella, ¿qué estaban haciendo? Durante la madrugada, le pegaban en los pasillos, durante la madrugada, abusaban de ella, los ascensores, y nadie veía, porque en la madrugada, en un hospital, no anda el policía, cerca de los pabellones, de las habitaciones, entonces ahí empieza mi tarea de género, con el comedor comunitario, y en el comedor, empezamos a asistir, a diferentes mujeres, primero con comida, y ahí empezamos, a ver diferentes situaciones, y vulnerabilidades, en cual una de ellas, hoy tuvimos un juicio, que hemos rescatado, a tres nenas, que eran abusadas, por un, al quiosquero del barrio, y era entregada, por su mamá, yo me destaco mucho, en a veces, tomarme la tarea policial, de entrar, a la casa de la víctima, o cuando recibimos, algún llamado, que ya me retaron, que no lo debo hacer, patada de allanamiento, entro, rescato, y la llevo a la comisaría, hacemos la denuncia, y después se sigue, todo lo demás, pero es una ardua tarea, que viene más, de la sororidad, de la hermandad, del haber sabido, uno, que venía, hay que sufrirlo, hay que sufrirlo, para saber, llevar el género, y ponerse en la piel, de otra, de otra mujer, de otro niño, o de otra, de otra persona, la verdad, que es una ardua tarea, con género, y yo la vengo haciendo, del año 2012, específicamente, del 2012, y bueno, también soy acompañante, comunitaria, del polo de la mujer, hice muchas capacitaciones, en cómo asistir, porque a veces, en el comedor, damos, apoyo escolar, y vemos algunas situaciones, en dibujos, de niños, porque a veces, el cuerpo habla, los dibujos hablan, la forma de escribir, tiene un lenguaje, que a veces, los docentes, los médicos, la familia, no se da cuenta, y nosotras, captamos ese mensaje, así que bueno, trabajando, mucho, es un arduo trabajo, en la cual, me gratifica, porque tengo, resultados positivos, y me siento feliz, cuando la mujer es rescatada, bueno Tati, acá ya has explicado, la siguiente pregunta, que va a ser también, el tema, cómo te vinculas, con la economía social, bueno, con la economía social, bueno, como vos dijiste, has creado, una cooperativa, pero además, estás ayudando, a otras personas, a crear sus cooperativas, verdad, y, ayudas con fuentes laborales, no, bueno, cómo se manejan, en el comedor, el tema, de las compras, de dónde sacan, los recursos, para, para dar, la alimentación, diaria, hay algún tipo, de asesoramiento, cómo se decide, esa compra diaria, quién las hace, quién cocina, cómo se organizan, eso me gustaría, que, que nos digas, bueno, en Pimpollo, tenemos una asociación, simple, que es una comisión, de, cinco, mujeres, Pimpollo, son todas mujeres, como subsistimos, a esta realidad, económica, que tenemos en el país, de muchas maneras, pero la más efectiva, es el bolsillo propio, tarjetas de crédito, pedirle a nuestro marido, bueno, gracias a Dios, tengo un compañero, después de toda lucha, de todo lo que me ha pasado, tengo un compañero, hoy en día, que me acompañen todo, pero, compramos en el Banco de Alimento, y a la vez, tenemos la algo económica, asistencial, del Ministerio de Desarrollo Social, y tarjeta activa, de Municipalidad de Córdoba, hace un año, y bueno, después, bueno, las chicas, cuando les toca Banco de Alimento, y no tenemos, organizamos, ahora tenemos, un horno pizero, que nos trajo la gente, del Ministerio de Empleo, y Economía, porque hemos armado, un proyecto, de panificación, que una de las, compañeras cocineras, da capacitaciones, de pastelería, entonces, hacemos lo de pastelería, y lo vendemos, cuando vendemos, recaudamos, para la compra, del Banco de Alimento, y es así, como los abastecemos, antes teníamos, voluntarios, había gente, empresa, policía, caminera, que nos ayudaba mucho, en ese entonces, pero bueno, con todo esto, de la economía, que ha pasado, que nos ha afectado mucho, aparte, que se nos ha duplicado, la gente, porque antes, empezamos con 80, 85 raciones, ahora tenemos 200, entonces, es como que, sí, nos toca, a veces, poner el bolsillo propio, pero bueno, nosotros sabemos, y vemos la situación, que está pasando, la gente, a veces se cierra la olla, porque no hay más, y bueno, te siguen golpeando la puerta, sacamos de lo nuestro, a veces nosotros, hacemos el comer propio, un poquito de guiso, bueno, sobró, le damos porciones, al que viene, y pide, pasa eso, pero bueno, eso es lo que nosotros, nos abastecemos. Bueno, Tati, este, bueno, ¿cuál es tu actividad principal? Bueno, ya lo has dicho, es todo esto, que estás haciendo, con toda esta solidaridad, y con la plena conciencia, de que estás ayudando, yo, insisto siempre, con esto de género, de que las mujeres, estamos sosteniendo la vida, y el sostén básico, es justamente ese, la alimentación, alimentar el cuerpo, pero no solo el cuerpo, porque, sé que vos también, tenés algo que ver, con el apoyo escolar, contanos un poquito, de tu, de cómo gestionan, de qué hacen, a quién brindan apoyo escolar, que eso también es muy importante. Sí, el apoyo escolar, lo da una de las, chicas, que trabaja con nosotros, voluntaria, en la cocina, y le está dando, a grupitos, de cinco o seis niños, que estamos notando, que tienen, alguna, falta de asistencia, de alguien, que los ayude, en el apoyo, son niños, que vienen al comedor, que nos cuentan, a veces, y nos damos cuenta, que no saben leer, que van a tercer grado, que no saben leer, otros que pasaron a cuarto, y no interpretan las palabras, entonces, esto empezó, del apoyo escolar, jugando, un día del niño, nosotros hicimos, algo diferente, empezamos a, a hacer que ellos escriban, los que sientan, que es como para, notar, darnos cuenta, en primera instancia, si pasaba algo, o tenía algo, pero ahí vemos, algunos niños, un poquito tristes, que pasaba algo, como para que ellos hablen, a través del dibujo, y ahí sale, de que no sabían leer, no sabían escribir, entonces, bueno, esta compañera, empezó a dar, apoyo escolar, en el comedor, que a la vez, también, tenemos un grupito, de gente con discapacidad, una de ellas, es mi hija, que tiene hipoacusia, tiene 18 años, y hay otro, vecinito, y así empezaron, a armarse grupitos, ya tenemos, cinco chicos, con discapacidad, que estamos esperando, estamos gestionando, y esperando, las respuestas, para una capacitación, que quieren hacer ellos, de carpintería, entonces, quieren armar, una capacitación, de carpintería, para producir, ellos mismos, lo que hacen, y venderlo, en nuestra propia feria, nuestra propia feria, se llama, Paseo Bienestar, que está, en Cajamarca, esquina, Tuclame, en el parque, Los Algarrobos, entonces, ellos decían, yo, produzco, y lo vendo, y con eso, que ellos venden, compran más material, para producir, y hacerse ellos, o algo propio, o una mesita de luz, que les haga falta, o algo así, con su propia ganancia, que eso es, gratificante, porque a ellos, los tenemos, con solamente, su platita, que tienen de la pensión, que se usa, para comer, prácticamente, o vestirse, entonces, tenerlos ocupados, y no que, la etapa del discapacitado, termina a cierta edad, y ya después, se quedan en su casa, no, nosotros los sacamos, los incorporamos, los incluimos, entonces, bueno, ahora, estamos esperando, a ver si podemos hacer, esta capacitación, tan esperada, igual pedimos, a la audiencia tuya, si hay alguna copia, que pueda ayudarnos, a dar esta capacitación, a estos chicos, a los compañeritos, estos con discapacidad, que tienen, me sería, muy gratificante, bueno, acá has tocado, otro tema, en realidad, dos, uno, el de, la discapacidad, que eso, en algún otro momento, te voy a, volver a llamar, para hacerte una entrevista, mucho más extensa, porque esta es como, un poquito general, y has tocado, otro tema también, el tema, de las pensiones, porque hay, se ha, divulgado, y se trata, de afianzar, que las personas, que reciben, alguna ayuda del Estado, son vagos, que no trabajan, que no quieren trabajar, que están mal, porque quieren, que el pobre, es pobre, porque quiere, que el que vive en la calle, vive en la calle, porque le gusta, y no es así, y vos lo estás, demostrando con esto, bueno, Tati, ahora, para terminar, te voy a pedir, y te hago un paréntesis, sí, sí, aparte de todo eso, que se especula, de las discapacidades, también, se pone en duda, de que, la discapacidad, que tiene el pensionado, por discapacidad, es falsa, hay muchos chicos, que realmente, tienen una discapacidad, vos no podés disfrazar, una hipoacusia, no podés disfrazar, una, parálisis cerebral, o sea, esas cosas, no se disfrazan, y también, los deprime a ella, me pasa, y me pasó, con mi hija Agustina, que ella, leía los posteos, en su Instagram, y veía, cuando decía, mi ley, va a sacar las pensiones, ustedes no se imaginan, cómo lloraba mi hija, no se imaginan, cómo se había puesto de mal, y más cuando decían, las pensiones, por discapacidad, son falsas, y que se iban a ver, caso por caso, entonces, nosotros tratamos, de que ellos, darle un lugarcito, de importancia, las discapacidades, la inclusión, es lo fundamental, que tendría que haber, hoy en día, y no ponerse, a dudar, si se es discapacitado, o no, tiene una discapacidad, y un certificado, por una junta de médicos, listo, punto, el médico no va a mentir, y eso, bueno, hay que recalcarlo también, por supuesto, porque un médico, puede perder su matrícula, es muy estúpido, muy tonto, creer, que hay médicos, que hacen certificados, truchos de discapacidad, bueno, Tati, para terminar, esta entrevista, me gustaría, que nos dejes un mensaje, para toda la audiencia, bueno, cómo buscar, y ayudar a sostener la vida, bien, escuchenme, a ustedes, corazonas, amores de la vida, si sos mujer, o no, vos estás en eso, que no sabes, si sos mujer, o querés ser mujer, o no, puede pasar, puede estar, mira, levántate a la mañana, mírate al espejo, querete, decite, yo me amo, y si hay alguna situación, que vos ves a tu alrededor, que te da miedo, hablarla, afrontarla, te digo, que acá hay una mujer, que de 18 años, estuvo quebrada, la vida emocionalmente, y acá estoy, firme, pude salir, estoy fortalecida, para la gloria de Dios, confía, mucho en vos, si no podés hablar, o te da vergüenza, o porque pensás, que tu familia, porque, porque lo primero, sos vos, si vos, no está bien, tu familia no va a estar bien, tus hijos no van a estar bien, y nosotros, somos un grupo, que te necesitamos, como mujer, querete, y te amamos, salí adelante, busca ayuda, está la Tati, está acá, Pini, te podemos ayudar, y sacar adelante, besos. Bueno, Tati, muchísimas gracias, clarísimo tu mensaje, tu mensaje de amor, y de fortaleza. Bueno, yo también me despido, de toda la audiencia, hasta mañana.